Mes del Sagrado Corazón de Jesús Son diez minutos exclusivos para el Señor, no atiendas otras cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Mirarán al que traspasaron. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Reflexión del día 27 de junio Con la sepultura de Jesús, el corazón de su madre quedaba sumido en tinieblas, en unas tinieblas de tristeza y soledad. Pero en medio de esas tinieblas brillaba la esperanza cierta de que su hijo resucitaría, como él mismo había dicho. Meditación ¿Cuál es nuestra fe cuando miramos a aquellas personas que nos cuesta amar? Si creemos que Jesús tiene el poder de su conversión, y lo que pedimos es algo bueno para ellos, sin que nosotros salgamos beneficiados de forma que nuestra oración sea totalmente gratuita en el amor, creamos que Dios nos dará lo que pidamos, si nuestra petición está plenamente en el amor de Dios. Hoy puedes ofrecer una decena de Ave Marías por esas personas que durante el mes de junio te has propuesto amar. Para que el Señor las bendiga y las guarde, y si te ha costado, no te preocupes, el Señor ha trabajado tu corazón, ha trabajado el corazón de esa persona, y Él utilizará tu sacrificio, utilizará tus oraciones, utilizará todo el corazón y todo el amor que tú has puesto en este trabajo, en este santo trabajo, para gloria de Dios, y bien de tu alma y del alma de tu hermano. Oración final para todos los días, la encontrarás en la descripción del vídeo. Señor Jesús, te pido con todo mi corazón que este mes dedicado a tu sagrado corazón sea para mí un mes de encuentro contigo, un mes de amor, un mes en el que logres entrar en mi corazón y mi unión contigo sea mayor, un tiempo dedicado a ti en el que yo, contemplando tu santísima pasión, aprenda a amar como tú amas. Amén. Amén. Amén.